¡Vividor! 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 Bienvenidos, antes de todo. Voy a dejar la palabra a quien debería hablar, que son los directores, para que expliquen más o menos qué es. Para que expliquen más o menos lo que han pretendido con este documental, haciendo un repaso a todo un cine de una época que fue un poco vilipendiado, pero que enganchó a casi todo lo que vino. Bueno, pues se doy la palabra a estos dos señores. Tanto Julio como yo crecimos en unos barrios de Madrid muy marginales y muy crueles. Gracias a esos videoclubs y a las películas que vais a ver ahora, no caímos en la droga y nos salvamos. Y gracias a gente como Fernando. Por alusiones. Yo sí caí. Pero caí en este mundo tan maravilloso como es el cine. Esa ha sido mi mayor droga, el cine, el teatro y el público. Pues eso, que es la primera vez que estamos en la Semana de Terror. Así que somos vírgenes. Y la última. Por eso, por eso. Perdón, pero... ¡Canta algo! Me decía, me decía, me decía ahí al lado, antes de salir decía, estoy temblando, estoy... Entonces, ¿puedes hablar el público? O sea, habla tú. Habla tú nada más. Y nosotros estamos ahí. Y le digo, pues no, puñeta, tenéis que hablar. Vosotros, que a mí el toro y la voz ya me la conocen. O sea, doctor, no. Pero sí que... Bueno, a lo mejor tengo una sorpresa para vosotros. ¡Bien! Pero antes le demos la película. ¡Se va a desnudar! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Y deciros que muchísimas gracias por la acogida que ha hecho José Sebastián Comido. Es increíble demostrar el cariño, tal. Hoy he comido en un choco. ¡Bien, bien, bien, bien! Ya lo veo en la sociedad hípica. Muy bien, muy bien, ¿verdad? Cristina se aportaba... ¡Has traído caballo! ¡Ah, bueno! No, no hemos comido caballo, no hemos comido caballo. Te resumías cuentas. Esto es un documental con un montón... Yo, la verdad, estoy un poco defraudado. Porque cuando me dijeron que querían una entrevista para incluirla en la película como documento, creo que era mi experiencia en este mundo, pues creo que duró una hora la entrevista. Y eso, más o menos, un cuarto de horas más es lo que duró la película. O sea, que los tijeretazos que me han vendido... Bueno, yo he vendido un 80. Había de relojar un poquito. Pero no por la censura ni muchísimo menos. Porque por la censura siempre nos hemos llevado de muerte. En aquel tiempo era fabuloso luchar contra la censura. Era a base de ingenio, de doble intención. Bueno, era una cosa que le reuníamos... Era maravilloso. Ahora no, ahora hay más censura. Ahora, de verdad... Bueno, no sé si os habéis enterado... Pero nos toca votar otra vez. ¡Joder! Pero, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que ir a votar? ¡Ay, madre mía! Si están los mismos pecados... ¿A quién votas? ¡Madre mía! ¡No puedes votar al mejor! ¡Hay que votar al menos malo! ¡Dios mío de mi vida! ¡Y lo que mienten! ¡Madre mía! ¡Los másteres! ¡Los estésis! Pero alguno habrá probado la EGB. Vamos a recordar el proyecto, que es este. Hacerlo con cariño, porque muchos ya han desconocido este tipo de estilo. Pero habrá otros que no. Y que querrán, después de ver esta proyección, verlo, saborearlo y disfrutarlo. Entonces, sé que se hacen fórums en casas particulares, junto a una pizza, y se ponen películas de Andrés Pajares, que desde aquí quiero mandarle un recuerdo muy afectuoso a mi amigo. Y también, como es Andrés Pajares. ¡Bueno! ¡Gracias! 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 Siempre ha dicho que era muy ligón, pero él ligaba menos que yo, o sea... ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pero, pero... Pero que quede claro que yo no le he chupado el pezón hasta la reina, o sea... ¡Gracias! ¡Se cayó al hoyo! En aquel tiempo llevaba yo un barullo que era demasiado... ¡Calla boca loca! Bueno... Entonces... ¡Gracias! Os dejo para que comencemos a ver este documental... ¡Pues joder! Pues él ha caído todo. ¡Estupendo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!